Oscar Marvelo, Pedro Aponte y José Cuervo son tres de los ediles de la localidad de Cartagena, quienes en medio de la preocupación por la actual situación de la ciudad, con la suspensión del alcalde Manolo Duque y el nombramiento provisional del alcalde encargado Sergio Londoño, pretenden hacer llegar su voz a los altos mandos de la ciudad. Cartagena viene arrastrando un déficit social desde hace mucho rato, esto no es de ahora. Cartagena es una ciudad que necesita mucha intervención del gobierno nacional, a veces pensamos que los problemas de Cartagena se deben resolver con el presupuesto local, es muy difícil, tenemos una situación de pobreza extrema, de inseguridad, de desempleo, el problema de Cartagena es un problema macro que el gobierno nacional debe atender. Por otra parte, los ediles manifestaron su respeto a la decisión tomada de la Procuraduría de suspender al alcalde Manolo Duque. La percepción que tengo hoy de la ciudad es que, hombre, hay un fallo, donde la Procuraduría le está pidiendo al alcalde que se aparte un momento con unas medidas cautelares para continuar una investigación y tenemos que respetarlo, la cual hay que respetar este fallo y eso es lo que está pasando. El alcalde, por una decisión de la Procuraduría, está tres meses suspendido, se puede decir que es así el término, pues para que continúe la investigación que hay sobre él y que nosotros como cartageneros, no te voy a opinar cómo ir, sino como cartageneros, pues hay una incertidumbre de no saber qué va a pasar con la ciudad, pues todos queremos que por el bien de la ciudad todo termine de la mejor manera con el tema del alcalde, pues que le vaya bien en su investigación, que salga favorable por el bien de la ciudad. Estos procesos de interinidad generan ingobernabilidad en la ciudad de Cartagena, pues confiamos en que el alcalde de Cartagena salga bien librado en su defensa jurídica, pero pues sí, somos respetuosos de las decisiones administrativas, como lo es ese acto administrativo de suspensión de la Procuraduría General de la Nación, que tiene como fin, no fin sancionatorio, sino un fin eminentemente, además de correctivo, pues evitar obstrucción en la investigación, atendiendo al poder político, económico y burocrático que puede tener un alcalde de una ciudad. La Procuraduría ha tomado una medida en contra del alcalde popular que fue elegido en Cartagena, esperamos que resuelva esa situación por el bien de Cartagena, no le conviene a la ciudad mantener esta zozobra de ingobernabilidad, porque los alcaldes encargados, por más que quieran hacer, no lo van a poder hacer, no van a querer comprometerse con grandes proyectos como lo venía haciendo el doctor Manuel Vicente Duque. Además, precisaron que como cartageneros esperan que los procesos del alcalde Manuel Vicente Duque lleguen a buen término.